... Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Maipú en concierto, el ciclo de espectáculos de música popular que ofrece el municipio de Maipú, contó con la actuación de una gran figura del rock nacional, Miguel Cantilo. Estuvo en el Teatro de la Sociedad Italiana, acompañado por el ensamble vocal e instrumental y la cantoría municipal. Aplaudido, cálido, emotivo y sensible, Miguel Cantilo dejó su huella entre centenares de maipuenses que disfrutaron de su espectáculo. Bueno, encuentro que se mantiene la tranquilidad y el encanto que tiene vivir en una zona rural, en un centro urbano moderado. Uno que viene de las grandes ciudades y encontrar este remanso, así donde uno puede vivir tranquilo y tan cerca de la naturaleza, siempre da un poquito de envidia, sana envidia. Bueno, cada año es un peldaño que sube el país como evolución en su vida civil. Nosotros hemos tenido, desde la infancia, hemos presenciado muchas interrupciones de la vida democrática, muchas dictaduras, mejores, peores, blandas, duras, de todo tipo. Y bueno, saber que uno cuando llega a una edad mayor puede presenciar 30 años continuos de democracia es un alivio, sobre todo en un país en el que hay mucha intolerancia, muchos enfrentamientos continuamente y un país conflictivo, conflictivo como es la Argentina en cuanto a lo social y a lo político. soportar, o sea, que los enemigos de la democracia puedan soportar 30 años de actividad ininterrumpida institucional, me parece que es una evolución que se va a ir reflejando en los próximos años de avance de este país como una república. y yo siempre me hago eco de lo que dijo Jorge Luis Borges cuando, en los peores conflictos que vivía el país, la Argentina va a estar viviendo dentro de 100 años. Y bueno, yo creo que 100 años no es poco cuando un país tiene que evolucionar democráticamente y hacer las tareas que no le dejaron hacer durante mucho tiempo. Bueno, la música, desde donde yo la abordé, siempre fue de un ángulo muy literario, ¿no? O sea, yo le di siempre mucha importancia a los textos, a las letras, y eso tal vez me diferenció de otros contemporáneos que le dieron más importancia a la música o a la instrumentación o a la tecnología. Yo siempre traté de priorizar la letra y eso me llevó también a escribir fuera del contexto de la canción. Empecé a escribir libros de poesía, después empecé a encarar temas que tienen que ver con nuestra historia como pertenencia grupal, social, los músicos de rock, los hippies, la historia de nuestra generación en nuestro país. Y bueno, me fui metiendo en la literatura, que es una tarea muy apasionante, y bueno, es el día de hoy que estoy a punto de publicar mi primer libro de ficción, porque hasta ahora siempre estuve trabajando en un poco ensayos de comentarios de cosas que pasaron, reflejar la historia a través de narraciones, de testimonios, de anécdotas. Pero por primera vez estoy abordando ahora la ficción con una novela y se va a publicar probablemente a fin de año, así que sigo tomando como una actividad paralela a la música la de la literatura. Al final lo único que queda son los valores. Hay valores que no se respetan, no quiere decir que no haya. Como hay mil estrellas, aún en las noches nubladas. Hay prohombres que no resplandezcan, no quiere decir que no honren al género humano. Desde algún anónimo orden. Existe la luz, aún en penumbras, y está la verdad tras la duda. Convive en el mal, con el bien en pugna, como con el sol y la luna. Resiste el amor, cuando el odio abruma, y la realidad. La mía, la tuya, no es la que nos dan. Miserable y turbia, solo hay que buscar en la fuente pura. Miserable y turbia, solo hay que buscar en la fuente pura. ¡Miserable y turbia, solo hay que buscar en la fuente pura. ¡Miserable y turbia, solo hay que buscar en la fuente pura! Para llegar al mundo mejor del interior individual Porque es que no podemos seguir el infeliz rumbo del mundo de hoy No da para amar, hay que parar No ven dónde van, no van a llegar, no van a llegar No van a llegar, no van a llegar La marcha va por dentro y salen de tu centro Influye energía vital que nos tira a luchar Por un mundo ideal La marcha va por dentro y a veces es silencio Y somos la región interior que persigue su mundo de amor La marcha va por dentro y a veces es silencio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Maipú te quiero limpio Por favor saca la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales En Maipú lunes a sábados de 7 a 13 Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19 En las armas martes y viernes de 13 a 19 En Santo Domingo lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 Vamos por una ciudad más limpia Entre todos, podemos lograrlo ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata De 15 a 19 Con médico, enfermera, trabajadora social y administración Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación Consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención pediátrica primaria Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo Presentan, en su octavo año consecutivo El ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto En todo caso, el desencaje como una manera también de relacionarnos con el sentido Sobre todo en sociedades en las que parece que Si la cosa no está toda cerradita, pulcra, prolija Es algo negativo Mi tranquea, mi hacha, mi tranquea, mis viejos perros, mi broncuario Atención 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 No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Ocho años trayendo buena música Y grandes artistas al partido de Maipú Y grandes artistas al partido de Maipú Seguimos disfrutando de una entrevista exclusiva Con Miguel Cantilo, figura, episodio de escenario de Maipú en concierto Actuando junto al ensamble vocal e instrumental Y la cantoría maipuense Bueno, me estimula venir a lugares donde se le da importancia a la cultura Donde hay una sala que está muy bien acondicionada, muy cuidada Donde hay un buen sonido, donde uno participa de un buen espectáculo Pero realmente es alentador ir al interior de nuestra provincia Y encontrar salas como esta Que es el fruto de los pioneros de la cultura Sobre todo entre la inmigración Así como lo he visto aquí También lo he visto en otras ciudades del interior de la provincia Y del interior del país Donde las comunidades de inmigrantes Tomaron como prioridad crear un sitio para la cultura Un teatro, un lugar de encuentro Un lugar de proyección cultural Y me estimula mucho venir a estos lugares Y participar en los proyectos que hace la gente de la zona A mí me parece una buena medida De parte de las políticas culturales Y en este caso de la política local de Maipú El estimular el flujo de público Hacia lugares donde se ofrezcan espectáculos Creo que en una medida es bueno Que esos espectáculos sean gratuitos Pero en otra medida también es bueno Que la gente se acostumbre a que hay que pagar una entrada Porque nosotros vivimos de eso En general los artistas hacemos giras Y necesitamos recaudar Bueno, hay oportunidades en las que La remuneración viene por parte de las Secretarías de Cultura Como en este caso Pero muchas veces las Secretarías de Cultura O direcciones de Cultura no cumplen ese requisito Y los pobladores están acostumbrados A ser, digamos, subvencionados los espectáculos Y cuando eso no existe, porque no se puede Entonces se empieza a crear un abismo entre los artistas y el público Siendo que realmente las entradas que se cobran habitualmente Que cobramos en los espectáculos Son de muy bajo costo En relación a los costos que hay Pero de todas maneras yo quiero dejar puntualizado Que estoy muy agradecido Que la Secretaría de Cultura de Maipú Me convoque para este evento Que realmente está muy bien Ya lo van a ustedes a corroborar Si no lo han hecho cuando se publique esta nota Es un espectáculo muy bien pensado Muy bien trabajado Con un gran énfasis por parte de Sebastián Que es un viejo amigo y un gran músico Y que dirige todo este espectáculo Así que agradezco mucho haber sido convocado Y me siento muy honrado De que tan buenos músicos Le pongan realce a canciones mías Es una cosa que no me sucede habitualmente Y que me estimula a seguir componiendo ¿Y vas a estar? Sí, esto es un detalle muy importante La voz humana No siempre es fácil de dirigir De coordinar, de armonizar Y aquí vamos a tener no solo uno Un excelente coro de aquí local Sino dos Porque también hay otro coro que se va a sumar En un par de canciones Y va a ser una masa coral Bastante importante Así que espero que la gente pueda disfrutar De esta idea Que realmente me parece Una muy buena contribución A la cultura de Maipú Sabes, sabes que crecerán Y subirán Pero que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Mejor Que sea el sol Que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Que sea el sol 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 Yo puedo ver, tanto al estante urbanizado, y se corté, con un roca, sí, que roca, sí, que roca. Yo puedo ver si existimos más, roca con los años de fe, roca que también es esperanza, mancha de la rompe y de la fe. ¡Gracias! ¡Nunca! ¡Nunca! El Encuentro Diario con Más Noticias del Partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video